Pobre niño de la calle Pajarito, ay mi niño, que naciste sin cariño Para ti no hay alegría, ni sueños, ni fantasía Para ti los días son noches, que vives de lavacoche Para ti no hay colación, la tristeza es tu canción Ni comida, ni posada, la vida no te da nada Es la muerte una piñata, que cada noche te mata Para ti la Navidad es solo infedicidad Para ti la noche buena son largas noches de pena Para ti no hay Santa Cruz, si acaso frijol y arroz Para ti el año nuevo es un Dios que traga fuego Para ti los reyes magos son unos borrachos vagos Para ti el calendario es morir un poco diario Vas del cerro al periférico, con tu rostro cadavérico Tu maquillaje es un grito, con disfraz de payasito Caminando de muy lejos, tus zapatos se hacen viejos Te duermes por los rincones, con tu piel hecha tirones Tus camas son azoteas, que si te roban peleas En subterráneos las pasas, son los drenajes tus casas En tu cara veo el hambre, llenas de mugre y cochambre Tu silencio es de dolor, mi país no te da amor Conmueve tu rostro al viento, con sus ojos de lamento Amaneces cualquier día, muerto de melancolía Pobre niño sin cariño, pobrecito triste niño Marchito botón de rosa, sin sol, sin tierra y sin fosa Pobre niño, niño enfermo, niño triste niño eterno Pobre niño en el infierno, sin padre, madre y gobierno Y, paz, que si te duermen de morirlas Pobre niño, ajá